Un nuevo 25 de noviembre donde se ratifica la lucha por la erradicación de las violencias contra las mujeres. En la ciudad de Resistencia se ha convocado una marcha multitudinaria para recordar las luchas que se mantienen y los pedidos hacia las diferentes áreas del Estado y hacia la sociedad para nuevamente pedir por el fin de los femicidios y la violencia contra las mujeres. Como todos los 25N, nuestra organización que es Somos Barrio de Pie, con el Frente de Marea, Feminismo Popular y Disidente, nos concentramos a pedir en nombre de todas las mujeres que han sufrido y disidentes que han sufrido violencia por motivos de género. Y bueno, es un día muy importante para nosotros, para la lucha feminista. Se nos muere una mujer cada 30 horas, que hay violencia por motivos de género. Si bien sabemos que los hombres sufren violencia, las mujeres y disidencias las sufrimos por motivos de género. Y necesitamos como sociedad que la eliminación de estos tipos de violencia, que el Estado siga presente. Como sociedad también, ser ante todo respetuoso, respetar las decisiones, las expresiones de otras personas. Y bueno, pedimos que nos acompañen en la lucha, que es colectiva, y si no es colectiva, no vamos a poder funcionar. Estamos marchando en contra de la violencia machista, que estamos tratando de que se elimine. Estamos haciendo visibilizar algo que nos compete a todas y estamos acá unidas en contra de eso. Falta muchísimo, falta muchísimo por desconstruir y falta muchísimo para construirnos como sociedad. Más que nada con respecto a la violencia, a los abusos y demás. Es más viva que nunca sigue, porque son casos muy puntuales. Todavía está como muy... no está instalado y empoderado en el pueblo del Chaco, sobre todo. No está todavía empoderado este pueblo para defender a las víctimas de los feminicidios. Quisiera que suceda el milagro de que todo el pueblo comprendiera que esto no es una causa aislada, que no se trata de una sola persona, que puedan escuchar lo que se está pidiendo y que no se maten más mujeres, por ni una menos. Queremos justicia, nada más, no venganza. Justicia queremos. Justicia, por favor, justicia. Mi nombre es Aldana Mesa, soy de la organización Movimiento Evita, de Mujeres Evita Chaco. Y venimos como Mujeres Evita Chaco y como promotora de género y diversidad también, ¿no es cierto? Micala García. Justamente porque entendemos que este es un día muy importante para nosotros, un día de reivindicación, un día de lucha, ¿no es cierto? Para pelear por nuestros derechos, porque tenemos que seguir peleando, por más que tengamos muchísimo derecho, muchísimo avance por ahí en materia legal, pero falta muchísimo, ¿no es cierto? Seguimos apareciendo muertas, nos siguen lastimando, siguen vulnerando nuestros derechos, entonces entendemos que esta lucha tiene que ser, ¿no es cierto? Hasta que podamos llegar un día y decir, bueno, podemos descansar, podemos hacer otras cosas, podemos pelear por otras reivindicaciones, pero ahora nos convoca la lucha, nos convoca la organización para que nos escuchen, ¿no es cierto?, para que haya cumplimiento real y efectivo de las leyes que tenemos, ¿no es cierto?, para que no sean un cascarón vacío y para que realmente podamos decir que estamos, nos sentimos protegidos y nos sentimos cuidados por nuestro Estado. Gracias.